Este verano, la International Fight Week regresa a Las Vegas con una semana épica como ninguna otra. Del 27 de julio al 3 de julio, los fanáticos de la UFC y deportes de combate se congregan en la capital mundial de las peleas para disfrutar una semana de acceso ilimitado a eventos exclusivos, incluyendo conciertos en vivo, fiestas de piscina, torneos amateurs, ceremonias de inducción al Salón de la Fama y mucho más. Además, el 1 y 2 de julio, regresa el UFC Fan Experience. Conoce a tus peleadores favoritos, sesiones de autógrafos y atracciones para los fans. Y el sábado 2 de julio, cierra la semana con el UFC 276, en vivo desde el T-Mobile Arena. No te pierdas International Fight Week 2022, del 27 de julio al 3 de julio, en Las Vegas. ¡Gracias!